Sé que estás empeñado en irte a Huatulco Y nada de lo que te diga te va a hacer cambiar de opinión Pero sí te quiero decir lo que pienso de todo esto, mi amor Dime Mira, yo creo que uno tiene que aceptar las cosas de la vida como vienen Y por muy dolorosas que sean Porque si no lo haces, no vives con tus cinco sentidos Porque siempre estás pensando en lo que pudo ser y no fue Entiéndeme, entiéndeme por favor, mi amor Lo único que yo quiero es corroborar que nunca voy a volver a ver a mi padre Que en verdad él está muerto, como dicen Solamente así yo voy a poder estar en paz Vivir así como tú dices Con mis cinco sentidos Paso Qué sorpresa, ¿eh? Bienvenida, señora Puedes estar seguro de que si no fuera estrictamente necesario lo que vengo a decirte No pisaría esta casa Bien sabes que no estoy de acuerdo en las circunstancias en que vives Por favor, abuela Por favor Estás insultando a mi esposa No es tu esposa, Eduardo Sí, yo sé que todavía no nos casamos Pero lo vamos a hacer muy pronto ¿Qué se te ofrece, abuela? Vine a decirte Que ahora tú eres responsable de la fortuna de la familia Que de ti depende que nuestra posición social y económica Siga manteniéndose O se vaya al demonio Sí, yo estoy consciente de eso, abuela Pues entonces Deja de comportarte como un chiquillo irresponsable Toma las riendas de esta familia con responsabilidad Eso trato de hacer, abuela ¿No? Sí ¿Y entonces qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, abuela Esto fue una chiquilla que tuve en la carretera ¿Qué quieres que haga? Se ve, se ve Solo quiero advertirte algo, Eduardo No estoy dispuesta a poner en riesgo a toda la familia Por una estupidez O tomas el lugar de tu padre con toda la responsabilidad O lo tomo yo